El homicidio del presidente de Tigres Fútbol Club, Edgar Páez, revivió viejos fantasmas en el fútbol colombiano sobre homicidios y mafias. Un lamentable acontecimiento que ocurre en el fútbol colombiano y que nadie esperaba con la lamentable muerte del presidente de Tigres Fútbol Club. Un fútbol colombiano que tiene una historia entre trágica y difícil con todo lo que ha pasado con mafias y diferentes cosas y con este acontecimiento creo que se recuerdan viejas épocas que en general la gente y el fútbol colombiano quería olvidar y es que claro es imposible no recordar lo que se va a recordar en el día de hoy en este video que han sido los presidentes y dirigentes de clubes asesinados y que cayeron en manos de la mafia en el fútbol colombiano en general. El fútbol profesional colombiano vive un nuevo y negro capítulo en su historia tras conocerse el asesinato del presidente de Tigres Fútbol Club, uno de los 36 clubes afiliados a la DIMAYOR. La muerte de Edgar Paez que fue ultimado por dos sicarios que le propinaron tres disparos cuando transitaba en un vehículo en el sector de Puente Aranda en la capital de la república causó estupor en la escena nacional. El dirigente que fue investigado del extinto departamento administrativo del DAS y Cuerpo Técnico de Investigación del CTI de la Fiscalía de la Nación, no obstante antes de aterrizar en el FPC fue condenado a siete meses de cárcel por cargo de lesiones culposas. En la primera era de Eduardo Méndez al frente de Independiente Santa Fue, fue llamado a participar en el club como inversionista. Historia de crímenes en el fútbol profesional colombiano. Este hecho causó que se encendieran alarmas en todo el país futbolero, pues a lo largo de más de siete décadas diferentes presidentes de clubes y dirigentes han caído bajo el accionar de los criminales. En una larga lista que creía cerrada, pero que a juzgar por este nuevo hecho despertó otra vez el sentimiento de miedo en los hinchas. César Villegas, recordado por ser el presidente de Santa Fe en dos periodos, entre 1985 y el 86, y entre 1996 y 1997, fue asesinado el 4 de marzo de 2002. El empresario que en aquella época era miembro de la junta directiva del club, pese a las denuncias por testaferro y enriquecimiento ilícito, fue blanco de diez disparos por parte de dos hombres armados que lo alcanzaron cuando abandonó su oficina en un céntrico sector de la ciudad de Bogotá. Otro de los casos más recordados es el de Gustavo Upegui, que a sus 53 años tenía a su mando las riendas del envigado fútbol club, semillero de talentos, cuna de hoy volante de la Selección Colombia, James Rodríguez, cuando el 3 de julio de 2006 fue asesinado en una finca ubicada en el municipio de San Jerónimo a manos de sicarios al momento de oponerse a un secuestro. Se mencionó durante años que el hombre sería presuntamente el jefe de la temida oficina de Envigado. Yo a él le decía el alcalde mayor por su manejo del envigado, reveló en su momento Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, en relación con el presidente del cuadro envigadeño, elenco que estuvo incluido en la lista Clinton por sus supuestos contactos por crimen organizado. Capturado el 13 de noviembre del 98 en el Estadio Polideportivo Sur, a mediados de 2001 fue asuelto por un juez de Medellín. A su vez, el 8 de junio de 1988 acabaron con la vida de Octavio Piedraíta, que llevó a las riendas de los clubes como Deportivo Pereira y Atlético Nacional. Tras permanecer en cautiverio durante varios años acusado de blanqueo de dinero y de sus nexos por el narcotráfico, estaba en la mira de haber contratado a los sicarios que ultimaron a Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia. Este homicidio por poco ocasiona la salida de Francisco Pacho Maturana del club verdolago. Igual suerte corrió José Pablo Correa Ramos, presidente de Independiente Medellín, que perdió la vida cuando practicaba softball en la unidad de Atanasio Girardot al momento de su muerte, era el máximo accionista de la institución y se dijo que en su momento su crimen estaba relacionado con el actuar de los mafiosos, en lo que se denominó un ajuste de cuentas, pues su socio Héctor Mesa también fue asesinado un tiempo después. Otros personajes ultimados y que se metieron al FPC junto fueron Jorge Arturo Bustamante, que pasó por clubes como el Deportivo Independiente Medellín, Envigado y Cúcuta Deportivo, en un asesinato que se produjo en un estadero de la capital antioqueña en el año 1992 y quedó en la impunidad, asimismo Antonio Roldán Betancur, presidente de Nacional en 1984, alejado de actividades delictivas pero que masacró la mafia cuando ejercía funciones políticas tras ser gobernador de Antioquia. Otros casos en Colombia, en millonarios que durante años tuvo la influencia de los narcos como Gonzalo Rodríguez Gacha, también tuvo el fuerte impacto del crimen. Guillermo Gómez Meljarejo, miembro de la Junta Directiva por 11 años y que ocupó el cargo de vicepresidente fue asesinado el 11 de junio de 1992, cuando salía de un restaurante del barrio Rosales llamado la Embajada Antioqueña. Y Deportes Tolima también se vio salpicado por presuntos nexos con la delincuencia, pues Ignacio Aguirre, alias El Coronel, que de acuerdo con el libro de los jinetes de la cocaína accionista del club bajo el mandato de su primo Manuel Cruz, cayó muerto en medio de un acto de venganza a inicios de la década de 1980. A estos casos se suman dirigentes que han tenido problemas con la justicia por sus supuestos negocios ilícitos y o relación con narcotraficantes, como el hoy presidente de Santa Fe Eduardo Méndez, al igual que Juan José Bellini y Ricardo León Ocampo de América, Eduardo Dávila del Unión Magdalena, Hernán Botero de Atlético Nacional y Mario Valderrama del Deportivo Independiente Medellín, por citar unos casos más relevantes. No sé qué piensan de esta noticia que la verdad entristece mucho y también preocupa mucho porque también deja un poco entrever que el fútbol colombiano todavía está ligado no necesariamente al narcotráfico, pero sí a agentes externos que lo perjudican. Creo que es una muerte triste para el fútbol, pero que también preocupa y pone en debate y en tela de juicio qué tan rentable es el fútbol colombiano, si esto es obligatoriamente necesario para un club en Colombia. Y pues también si de esta manera hay un futuro o una oportunidad de crecimiento para el fútbol colombiano, que tal vez muchos hinchas con sus equipos esperan, hinchas de Tigres Fútbol Club tal vez esperando tener la oportunidad de ascender a la primera A, hacer un gran torneo o clubes muy grandes como Millonarios, Santa Fe, Nacional, América, Junior, que han estado un poco involucrados en estos casos, si van a tener la oportunidad de algún día ser un equipo grande del continente. Me parece una noticia muy triste también por esto porque vuelve a ensuciar la imagen del fútbol colombiano que creo que se ha tratado de limpiar, pero que es muy difícil porque siempre hay un caso distinto. Ha pasado mucho tiempo, pero complica, complica la situación y bueno, una noticia un poco para recordar. Sí que es algo muy triste que ocurra, la verdad. Ya un fútbol colombiano que de por sí está plagado de violencia con los hinchas y todo con las barras bravas, pero creo que esto empieza a cambiar desde los directivos, desde las partes de arriba y si siguen ocurriendo estos casos va a ser muy difícil que haya un cambio en general en el fútbol colombiano.